Todos conocéis ya ChatGPT, este revolucionario sistema de inteligencia artificial al cual le puedes preguntar lo que quieras, ¿no? Por si alguien no sabe bien lo que es, simplemente es esto que estáis viendo. Es una herramienta que tiene una versión gratuita donde le puedes preguntar cualquier cosa. Si, por ejemplo, le digo, ¿cómo vender mejor mis zapatos en una tienda? Vamos a ver que no responde y vais a ver que prácticamente a tiempo real. A veces se demora un poquito. Estéis viendo que ahora está como pensando y es cuando a lo mejor está muy saturado, ¿no? Pues te empieza a dar la respuesta. Oye, vender zapatos en una tienda puede ser un desafío, pero con algunas estrategias. Y he hecho un ejemplo de los muchos, miles, millones de ejemplos que puedes utilizar. ¿Dónde está la clave en utilizar este tipo de chats de inteligencia artificial? En saber preguntarle adecuadamente. Algo muy típico y que se está utilizando mucho en marketing es que te ayude a crear, por ejemplo, los textos de un email. Tú le puedes decir, créame un email para vender, no sé, zapatillas de deporte para hombres entre, vamos a ver, entre 45 y 56 años de España y que les gusta el running. Y tenemos una oferta del 30% durante 72 horas. Bien, y el sistema te va a crear automáticamente este email. Este tipo de tecnologías, que son relativamente nuevas, están literalmente volando la cabeza a muchas personas porque, fijaos, te está escribiendo el email, nos está escribiendo el asunto, oferta especial de 30% de descuento en zapatillas de deporte para hombres apasionados del running. Básicamente son sistemas que se bajan en el lenguaje natural. Como veis, habla como una persona, como podríamos escribir y nos está facilitando muchísimo la vida. Pero hoy no te vengo a hablar de ChatGPT, te vengo a hablar de otras herramientas que están surgiendo a la par y que te permiten implementar dentro de tu página web un web chat con este sistema similar. Bueno, voy a pararlo, veis que sigue escribiéndolo. ¿Qué es un web chat? Un web chat es lo que encontramos en muchas páginas web que aparece aquí a la derecha. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Donde aquí tenemos un web chat donde, hola, soy Carly y te quiero dar la bienvenida a TechD Institute, en que puedo ayudarte. Si ahora mismo yo escribiese aquí, van a suceder dos cosas. Si justamente hay un operador disponible, te va a atender. Al momento, si no lo hay, vais a ver lo que va a suceder. Nos va a decir que le dejemos los datos, ¿no? Y está esperando a ver si consigue contactar con alguien. Si no es posible, no le va a decir, oye, pues déjame tus datos. Y en un momento, bueno, pues mira, si está tardando tanto es porque alguien que va a contestar. Bueno, déjanos tus datos. Pero esto realmente no tiene inteligencia artificial. Son, pues, básicamente, o una persona o 4 respuestas preprogramadas, ¿no? Pero imaginaos crear un web chat donde le podamos cargar de información que nosotros queramos e introducirlo esto en nuestra página web. Y ya están saliendo muchas herramientas de este tipo que basan estos chats en OpenAI o chat GPT, que es esta herramienta que acabamos de ver. Y una de ellas, fijaos, se llama esta. Esta es HateBot. Yo no la he probado todavía. Quería probarla con vosotros aquí directamente. Pero fijaos que lo que te dice es convierte tu web en un chatbot poderoso por chat GPT. Y lo mejor de este sistema es que es un servicio totalmente gratuito, donde no necesitas tener conocimientos de programación, porque literalmente no es necesario. Vas a poder hacerlo tú mismo, ¿no? Según comentan los creadores de esta herramienta, la crearon para una necesidad personal. Es decir, fue para ellos y luego han decidido compartirla con el resto de las personas. Donde, para empezar, pues, lo que tenemos que hacer es un login con nuestro usuario de Google, nuestra cuenta de Google. A continuación, vamos a ingresar un enlace de la web que queremos y luego vas a integrar un código, un HTML para que te avalezca. Vamos a hacer la prueba. Entonces, nos vamos a ir aquí directamente, nos va a pedir, nos registramos con una de nuestras cuentas en Google y fijaos que aquí nos dice directamente añade tu OpenEye key, ¿vale? Le vamos a dar aquí y realmente lo que te va a pedir es que te autorices, ¿no? Con OpenEye, con tu cuenta para vincular las dos cuentas. Por lo tanto, nos vamos a loguear con nuestra cuenta de chat GPT3 y aquí podrás crear una nueva API key. Bien, perfecto. En este caso, le daríamos, oye, crea una nueva API key, la copiamos, ¿no? Lo estoy ocultando por temas de seguridad, como todos comprenderéis. Y realmente después nos vamos otra vez, vamos a ver, volvemos aquí y añadimos la frase. Nos dice la URL donde vamos a introducir esto. Bueno, pues, bueno, vamos a poner, por ejemplo, tech.education. Vamos a hacer la prueba directamente, añadir esta URL. Y le vamos a salvar y crear el chatbot. Y, automáticamente, el chatbot, bueno, pues, ahora ha fallado, ¿vale? Probablemente estén saturados porque han salido varias noticias hoy sobre esta herramienta. Y esto a veces, pues, suele pasar, ¿no? Cuando todo esto está saturado. Pero esta es una de las muchas herramientas que hay. Lo que os quería transmitir es probadlo, ¿no? Un poquito más adelante. A ver si os dejo ahora mismo. Pues, como veis, a mí me está dando un error. Me dice que intente en un tiempo. Esto es lo que está pasando con estas herramientas y también con ChatGPT que muchas veces, pues, te hace esperar o te dice, oye, ahora mismo estamos sobrecargados, hay demasiada demanda, te toca esperar. Bueno, pues, esto es lo que tenemos. Tengamos en cuenta que son herramientas gratuitas. Entonces, mientras sea gratuito, pues, hay otras personas que están pagando por usarlas y tienen prioridades sobre los que no pagamos. Pero esto luego te va a generar un código que te va a permitir embeber directamente este chat dentro de tu página web. Y todo esto es súper interesante porque, además, aquí podemos hacer muchas cosas. ¿Cuál va a ser el futuro de los webchats? Es decir, todos estos chats que estamos viendo por aquí, pues, realmente van a ser chat con inteligencia artificial mucho más inteligentes, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a esta página, aquí tenemos el típico webchat que se abre, ¿no? Buenos días, bienvenidos, escríbenos aquí. Y aquí tenemos la opción de solicitar cierta información, nombre, email, dejar el teléfono y que nos contacten. O podemos decir, oye, te llamamos, ¿no? Cuando, oye, lo antes posible, déjanos tus datos o llámanos. Y directamente salen unos teléfonos a los cuales puedes llamar. Pero estos chats son, bueno, todavía se siguen usando, obviamente, pero el futuro van a desaparecer porque van a evolucionar hacia este tipo de chats mucho más inteligentes como HeyBot, que por el momento, pues, no nos quiere dejar hacerlo. Pues, bueno, no nos está dejando. No os puedo mostrarlo en directo. Esto es lo que tiene, al final, hacer estas grabaciones en directo. Pero, bueno, realmente no tiene más que simplemente una vez hagamos esto, os va a salir un código que ya incluimos dentro de vuestra página web. ¿Cómo? Pues, si tenéis un Google Tag Manager, lo podéis hacer con Google Tag Manager. Y, si no, hablar con la persona que os gestiona la página web, que os la ha creado. Y es cuestión de 3, 5 minutos, os va a incluir este chat. Por lo que, hasta aquí este vídeo. ¿Qué opináis de estos nuevos chats de inteligencia artificial? ¿Qué podemos integrar en nuestras páginas web? Déjamelo en los comentarios.